Hoy en Edición & Post aprenderemos a trabajar con los atajos de teclado en Adobe Premiere Pro CC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de CineDigital.tv y bienvenidos a este programa de Edición & Post. El día de hoy vamos a platicar acerca del uso y de la configuración de los atajos de teclado en Adobe Premiere Pro. Sabemos que el uso de los atajos de teclado o Keyboard Shortcuts nos facilitan mucho el trabajo, aceleran en gran medida todo el proceso de edición y es lo que vamos a ver a continuación. Adobe Premiere es muy flexible en ese sentido y nos permite una configuración muy sencilla de los distintos atajos, incluso emulando otras aplicaciones para los que vienen de Final Cut Pro 7 o los que vienen de Avid, utilizando ciertos atajos de teclado similares e incluso nos permite configurar los atajos de teclado como nosotros queremos. Así que vámonos directamente a nuestra pestaña de la pantalla de Adobe Premiere y vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Para ver los atajos de teclado entramos a Premiere Pro CC y en la parte de aquí nos aparece esta opción de Keyboard Shortcuts. Esta versión es la versión de Adobe Premiere 2017 y como podemos ver ya tiene una nueva interfase. Las versiones anteriores no nos mostraban el teclado, no nos mostraban el funcionamiento y cómo operaba cada una de las teclas en nuestro teclado. Ahora ya lo tiene, lo cual evidentemente nos ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que F1, por ejemplo, sirve para entrar a la ayuda de Adobe Premiere Pro. El F5, por ejemplo, nos sirve para la opción de captura. F6 para Batch Capture, etc. Entonces aquí nos muestra qué teclas tenemos asignadas a distintas funciones en Adobe Premiere y también nos da la opción de ver en la lista de aquí abajo qué herramienta es cuál. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono aquí Track Select Forward, me dice que es la tecla A que corresponde aquí a Track Select Forward y me lo muestra sin ningún problema. En el caso de la aplicación, en el caso del panel de captura, la misma tecla A sirve para grabar audio y en el panel de titulador sirve para utilizar la tecla de arco. Entonces, dependiendo del panel en el que estemos, la funcionalidad que nos va a ofrecer. Entonces aquí nosotros podemos hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos crear un atajo de teclado personalizado? Vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí la tecla F4 que vemos que está disponible. Vemos que aquí no tenemos nada. Entonces, vamos a suponer que nosotros quisiéramos asignar alguna tecla para mover todas las fuentes de sonido hacia arriba. Yo presiono F4. Perdón, necesito utilizar función porque estoy en una laptop. Función F4. Y entonces me aparece en la parte de aquí arriba ya como disponible y como asignada. Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoco o la asigno a otra tecla? Vamos a volar aquí esta opción y vamos a seleccionar para asignar una tecla y vamos a utilizar, por ejemplo, la tecla N. En el momento en el que yo aplico N, me dice en la parte de aquí abajo. El atajo de teclado N ya está en uso por otro comando de aplicación que se llama Rolling Edit Tool. Este comando no tendrá un atajo de teclado de nuevo. Entonces, aquí nosotros decidimos, ok, si yo no utilizo la función original de la tecla N, puedo decirle sí, no importa, no hay ningún problema. O simplemente borrarlo y escoger alguna otra de las opciones que tenemos. Entonces, ahí es como yo quiera. Entonces, yo puedo aquí personalizar. Vamos a, por ejemplo, seleccionar aquí N. Y vemos que en la parte de arriba me aparece Keyboard Layout Preset y ya me aparece como Custom. ¿Esto qué significa? En la parte de aquí arriba me aparecen ciertos presets o ciertas opciones ya pregrabadas que tiene Premiere. En este caso son los atajos por default de Premiere Pro, los atajos por default de Premiere Pro CS6, los de Media Composer 5 y de Final Cut Pro 7. En este caso de Custom, me aparece como Custom porque yo ya lo modifique. Entonces, yo le puedo decir aquí Save As y vamos a ponerle Presets, Edición and Post. Le doy clic a OK. Y entonces ahora tengo además de estas opciones que vienen por defecto, mi teclado personalizado. Entonces, si yo quiero personalizarlo de alguna forma, lo personalizo, guardo mi plantilla y listo. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo de Final Cut Pro 7? Le doy clic acá y selecciono Final Cut Pro 7 y vemos cómo me asigna los atajos de teclado a Final Cut Pro 7. Le doy clic en OK y entonces yo puedo empezar a trabajar en Premiere utilizando los atajos de teclado de Final Cut Pro 7. Mismo procedimiento si quiero utilizar los de Avid. Me vengo aquí, selecciono Avid Media Composer 5 y listo. Entonces, si ustedes vienen de trabajar con otra aplicación, pueden utilizarlo, pueden convertir los atajos de teclado a los atajos de teclado con los cuales ustedes están familiarizados. Y de esta forma, trabajar más rápido. Aunque la recomendación es, si van a empezar a trabajar en Premiere de forma permanente, utilizar siempre los atajos de Premiere. Ya que todos estos atajos de teclado son muy similares entre todas las aplicaciones de Adobe que seguramente estarán utilizando durante todo el trabajo. Seguramente irán a After Effects, Audition, a distintas herramientas y utilizarán muchos de estos atajos de teclado de forma continua. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Les recordemos que este programa de Edición & Post estará disponible todos los martes a través de nuestra página y aquí en nuestro canal de YouTube. Y si les gusta, les invitamos a darle clic para suscribirse y darle like a nuestro video. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Edición & Post. Muchas gracias. Adiós. Adiós.